Cuatro establecimientos educacionales que hace algunos días recibieron el premio a la excelencia académica recibieron un reconocimiento por parte de las autoridades regionales y comunales. Felicitar a los equipos de trabajo de cada uno de los colegios, José Antolín Silva Ormeño, Liceo Altos del Macay, Escuela Pedro Quintana Mancilla, y con una especial atención, y permítanme la licencia, con una especial atención a la renovación de la excelencia de un colegio que viene trabajando por años con excelencia académica. Me refiero a la Escuela Diferencial España. Un tremendo trabajo que realiza el equipo de funcionarios. Yo hablo desde el auxiliar hasta su directora, pasando también por el Centro General de Padres y Apoderados. Un colegio que ha mantenido su excelencia durante mucho tiempo, y que es muy importante reconocerlo públicamente. No es fácil de repente hacer gestión cuando no tenemos todos los recursos que quisiéramos. La verdad es que nos sentimos muy, muy orgullosos de poder hacer este reconocimiento a nuestros alumnos, a ustedes, queridos y queridas alumnos y alumnas de los establecimientos municipales. El desafío es a continuar trabajando en esta línea, a ser parte importante del desarrollo de esta querida comuna, y a estudiar chiquillas y chiquillos. El futuro está en ustedes, nuestro futuro, el futuro de la comuna de Coyay, que está en ustedes. Trabajen para eso. Siéntanse orgullosos de lo que hoy día están logrando. Y los motivos para que continuemos en esta misma línea de trabajo, desde el Consejo Municipal, desde la Administración Municipal, en conjunto con la Dirección de Educación y con cada uno de los actores que somos partícipes de la educación pública, de la educación de calidad y de la educación de excelencia. Que les vaya muy bien, muchas, muchas felicidades. La subvención al desempeño de excelencia fue instaurada en 1995, y la Escuela Especial España la mantiene por varios años. Feliz Rocco, feliz porque representa el esfuerzo de muchas personas, tal como dijo la animadora, no es solamente el mérito de quien habla, sino que es el de quienes están detrás de mi persona, que son todo el cuerpo funcionario del establecimiento, sus alumnos, sus alumnas, su familia, la comunidad. La verdad es que es un sinnúmero de personas que se han visto involucradas en el profesionamiento que hemos ido consiguiendo a través del tiempo, en torno a poder educar a personas que tienen características distintas al resto, pero que realmente es posible y la sociedad lo ha entendido así. Y este es el resultado de una etapa bastante exitosa en el trabajo que han llegado las escuelas. Ya se observan los logros del Liceo Altos del Macay. Su directora agradece a quienes trabajan en la educación por lograr éxitos en tan corto plazo de funcionamiento. Una doble satisfacción de poder obtener este reconocimiento, dado que en este breve tiempo que llevamos funcionando, hemos logrado que nuestros niños logren los aprendizajes que nosotros y que el Ministerio nos ha propuesto, y sin duda que el reconocimiento y el esfuerzo y el mérito no es personal, sino que realmente yo quiero destacar a los profesores que todos se esfuerzan en un criterio común para poder lograr que estos niños aprendan. Profesores, asistentes y, por supuesto, todo el equipo directivo que también organiza los eventos en el colegio para que todos estén funcionando. La Escuela Pedro Quintana Mancilla, junto con aumentar este año su matrícula, recibieron un presente por tan merecido logro. Es fruto del trabajo mancomunado entre la Dirección de Educación Municipal y el alcalde y el equipo docente de la escuela, que hemos hecho un esfuerzo para ir mejorando aquellos parámetros que justamente el Ministerio mide, que tienen que ver con la excelencia académica, que tienen que ver con incorporar a la sociedad, a los alumnos que en este momento tienen algún grado de dificultad a través del programa de integración. Entonces, estamos realmente muy, muy contentos por este logro. Esta escuela siempre se ha destacado por su buen rendimiento académico, pero hemos incorporado indudablemente algunos aspectos que le han permitido llegar a la excelencia, como es la innovación tecnológica, la integración, y eso nos tiene hoy día muy satisfechos. Presente en esta ceremonia se encontraba una delegación de la Escuela Fronteriza José Silva Ormeño de Balmaceda, recibiendo este reconocimiento su directora. Para nosotros fue una sorpresa. Trabajamos mucho durante el año y en los últimos años hemos ido subiendo a nuestro CIMSE, hemos ido haciendo cosas y teniendo una mejor escuela con la ayuda de todos los profesores y de todo el personal de la escuela. Entonces, cuando nos llegó este año, para nosotros fue una grata sorpresa, en realidad, de ver plasmados los esfuerzos de toda la comunidad para ir mejorando los aprendizajes de los niños. Realmente, aquí está toda una unión de trabajo, ¿no? Claro, aquí está la unión de todos, desde los auxiliares que nos tienen calentitos en la mañana, desde el inspector que nos ayuda en el recreo, los profesores que se dedican a hacer lo que tienen que hacer con los niños, y nosotros también. ¿Contenta? Contenta, muy contenta. Este premio a la excelencia es un acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores con la intención de mejorar la calidad y equidad en la enseñanza, objetivos que en la actualidad la Municipalidad de Coyhaique, a través de la Dirección de Educación Municipal, están profundizando. Hoy día quisimos hacer un reconocimiento a nuestros equipos directivos, a los docentes, a los alumnos principalmente, que obtuvieron este reconocimiento, que es la excelencia académica, año 2014-2015, que justamente busca resaltar en aquellos colegios o escuelas de nuestro sistema, uno sabe que también está el diseñador particular, pero en este caso los municipales, destacar el trabajo que hacen día a día nuestros profesores. Y en ese contexto hicimos esta actividad, que es invitar a la docente encargada de su equipo directivo de la Escuela Antonín Silvaro Meño, del Liceo Alto Macay, la directora de su equipo directivo, a la local, en este caso, Pedro Quintana Mansilla, la directora con su equipo directivo, y en especial la Escuela de España, Cierto, Diferencial España, que compre una función que todos la reconocemos y que nuevamente obtiene la excelencia académica. Así que hicimos un pequeño acto emotivo, creo, para su equipo directivo, para los alumnos, invitamos a los centros generales de alumnos también, porque es un reconocimiento a ellos, y ahora están en un juego divertido los niños y compartiendo niños de la educación rural, como son la Escuela Silvaro Meño, con jóvenes del Alto del Macay y con jóvenes o niños también, cierto, de la Escuela España, que es la idea de nuestra educación, que buscamos que sea integradora, que se comparta, la realidad diferente que viven en nuestra comunidad. Camilo nos detuvo y nos comentó que junto a su familia ve todos los días Canal 4 y quería que su madre lo viera. Y por este lindo gesto, le invitamos a disfrutar parte del espectáculo donde tres payasos lograron hacer a los niños aplaudir y reír con la magia del circo. Cuénteme, ¿cómo se llama usted? Soy Camilo, estoy en mi colegio. ¿Y cómo está ahora? Bien. ¿Estás feliz? Sí. ¿Por qué estás feliz? Porque estoy estudiando. ¿Y tú ves la televisión también, el canal? Sí. A ver, ¿cuándo lo ves? En todos los días. ¿Lo ves con tu mamá? Sí. ¿Y el día que viniste a hacer acá? ¿Te gustan los payasos? Sí. ¿Ya, Camilo? ¿Que lo haces bien? Chao. Ya. Un saludo a tu mamá, a tu papá, a todos. Saludo. Chao. Un saludo a tu mamá, a tu papá, a tu papá, a tu papá. Un saludo a tu mamá, a tu papá, a tu papá, a tu papá. Un saludo a tu mamá, a tu papá, a tu papá. Un saludo a tu mamá, a tu papá, a tu papá. Un saludo a tu mamá, a tu papá. Un saludo a tu mamá, a tu papá. Un saludo a tu mamá, a tu papá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!